Amor y verso. Verso suelto que aletea, surcando el éter sin pausa. Verso que ronda y que canta con voz ronca o aflautada. Verso que nunca descansa, amante de los senderos, caminante de destinos. Verso que siendo camino hace posada en el alma. Vierte la intención, la prosa, el verso mira y la canta y la rima se entrelaza en los hilos de sus ritmos. Así, una corriente hermosa transcurre en un roce íntimo. Verso que sabe agua a miel, a corazón y a camino. Se fue envolviendo en susurros, se acurrucó entre los signos, dormitó entre melodías y despertó cada día para seducir al mundo. El verso cruzó el océano, surcó el espacio infinito y a cada ser dio sentido. Verso suelto que nos miras, con los ojos del secreto, tanto misterio hay en ti que hasta el amor se hace eco de tu errante transcurrir, como un viajero perdido de tu caricia de seda que hace más noble vivir. El amor miró a la vida que de él ya se olvidaba y con lágrimas de viento en sus versos susurraba. Fue posándose en los ojos, en cada fértil mirada y fue abriéndose camino en la tupida hojarasca. Verso suelto que camina, emocionado y resuelto, con el alma reprimida, esperando un ritmo auténtico. Verso y amor, cuando riman, un mágico hechizo anida en hermosos sortilegios y se rinden las inquinas y se abaten los desprecios. Verso suelto que camina, emocionado y resuelto, con la tupida hojarasca. Verso suelto que camina, emocionado y resuelto, con la tupida hojarasca. Verso suelto que camina, emocionado y resuelto.